Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos en un tramo de la carrera 36 donde a esta hora se realiza la tala de un árbol de orejero en este sector el cual representa pues un peligro para la comunidad que transita por este sector bastante concurrido de la ciudad a esta hora nos encontramos con Johnson Pavón, quien es capataz de arborización de la Secretaría de Infraestructura y nos va a hablar un poco acerca de la poda y por qué se realiza la poda de este árbol Buenas tardes Johnson Buenas tardes, el árbol se va a talar porque es una orden emitida por gestión de riesgo aguas de Barrancarmeja con la tubería en días pasados que se arregló debilitaron la raíz y a raíz de eso quedó débil el árbol el árbol además representa también en la corteza un hueco y tiene hongo entonces el árbol así en esos momentos puede colapsar entonces por eso es que se va a talar el árbol el concepto que dio y metió la gestión de riesgo es tala eminente ¿por qué? porque en cualquier momento el árbol puede colapsar y entonces es mejor evitar eso Bueno, explíquenos un poco acerca de ese tipo de tala que le van a realizar a este árbol vemos también que es un árbol bastante grande y tiene muchas ramas que están sobre las estructuras construidas debajo de este árbol, entonces ¿cómo se está realizando la tala de este árbol? Bueno, la tala aquí se está realizando con el equipo de infraestructura con apoyo de maquinaria, arborización, tenemos apoyo de tránsito se está talando de esta forma porque tiene mucho volumen de ramas entonces toca por partes y ese árbol en sí va como por tres días a la tala del árbol porque siempre toca llevar la consecuencia del árbol porque siempre es grande el árbol tiene como 40 años y entonces el árbol siempre es grande ¿eso quiere decir que aproximadamente durante tres días va a estar cerrada esta vía? Sí, durante el día va a estar cerrada pero hay que tener paciencia hay vías alternas que pueden utilizar pero hay que tener paciencia le pido a la comunidad porque en verdad esto hay que quitar este peligro porque si no se hace esto cualquier persona le puede caer el árbol a las personas o el brujo vehicular que vaya pasando entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese tema Listo, muchas gracias John Sin, esta es la información que se tiene a esta hora sobre la tala de este árbol por petición de Subsecretaría de Gestión del Riesgo ya que debido a daños en días pasados a la tubería de suministro de agua potable se tuvo que debilitar un poco las raíces de este y por esta razón pues se está haciendo la tala para evitar una tragedia próximamente donde pueda de pronto caerle a una persona o a algún vehículo que pase por este sector esta es la información que tenemos hasta el momento aquí en este tramo de la avenida 36 donde probablemente estará cerrada por varios días nos dicen que aproximadamente tres días pero hay que tener paciencia y recomendación importante tomar vías alternas esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias